No temas que cometa ningún exceso, que quiera participar de tu privilegio de pensar bien de todo el mundo. No debes temerlo. Hay pocas personas a las que yo quiera de verdad, y tengo buen concepto de menos todavía. Cuanto más veo el mundo, más insatisfecha estoy de él, y cada día que pasa confirma mi opinión sobre la incongruencia de todos los caracteres humanos y sobre la poca confianza que se puede depositar en las apariencias de mérito o buen sentido. Gracias.